¿Qué pasa, Jukes? Bienvenidos un día más al canal. Bueno, he salido corriendo del trabajo, me quedan apenas unos minutos de luz, a ver si me da tiempo a grabar todo esto. Y hoy os traigo un vídeo, bueno, tips, consejos de cómo me estoy organizando la mochila últimamente en las jornadas de pesca que estoy saliendo. Creo que os puede parecer interesante, ya que a muchos de vosotros os pasa lo mismo, que estáis pateando orilla a saco. Y bueno, si os puede ayudar alguna cosita de las que yo hago para ir menos cargados y tal, pues bueno, eso que os lleváis. Como os he comentado, últimamente estoy intentando cargar con el mínimo peso posible, dado que los pateos son largos y prefiero estar pescando cómodo a tener, vamos, mucho peso, estar dejando la mochila en el suelo, luego poniéndomela y tal. Como ya llevo la cámara, pues es un trasto más ir dejándola y tal, se hace bastante incómodo. Así que vengo a enseñaros cómo me he organizado yo la mochilita estos días y a ver si os es de ayuda. Empecemos primero de todo con la mochila. Esta mochila es una mochila de la marca Rapala, el modelo Urban Backpack. Es bastante grande, tiene muchísimos compartimentos, que eso es lo que más me gusta de ella. Muchísimos, muchísimos. Tiene compartimentos tanto más pequeñitos como algunos más grandes. Perfecto para poner diferentes aparejos o bolsas de señuelos. Aparte también tiene compartimentos muy finitos para poner documentaciones de pesca, carteras y cosas así. Compartimentos laterales, por si queremos llevar algún tipo de botellita de agua o en este caso en este bolsillo que llevo la báscula. Así lo tenemos a mano. Y bueno, empecemos con lo importante que es lo de dentro. Bueno, antes de meternos dentro, tengo aquí una cosita aquí fuera. Esta es una cajita, ¿vale? Pequeñita, en la que tengo aquí diferentes anzuelos de Texas, plomitos de bala, ya sea de tuxteno o plomos para morder, para split shot y grapitas. Es una caja pequeñita, ¿vale? Bastante útil, que lo tienes todo separado y así no se mezclan las cosas. Los anzuelos los tengo en diferentes tamaños, en diferentes compartimentos y como os comento no se mezcla nada. Es una cajita que la verdad es muy útil para eso. Y la tengo aquí fuera a mano, por si tengo que sacar algo rápido o rompo, tengo los anzuelos y los plomos ahí a mano. También en la parte frontal de la mochila tenemos lo que es una zona un poquito más dura. Esta es como protegida, ¿vale? Aquí podemos llevar móvil o cosas que queramos proteger un poquito más. Como os comento es un pelín más duro que el resto. Aquí, bueno, yo no dejo el móvil porque el móvil normalmente lo llevo en el bolsillo, pero aquí yo tengo por ejemplo unas alicates, que también las tengo bastante a mano. Son unas alicates de aluminio y algo imprescindible para cualquier pescador, ya sea para cortar los hilos con este piquito aquí del oro que tiene, o si no, para desanzuelar los peces, que bueno, muchas veces vienen tragado y no puedes meter la mano y te hace falta esto para quitarles el anzuelo. A parte de las alicates, una cosa muy importante, por si nos pasa cualquier cosa, es un mechero. Nunca se sabe lo que te puede pasar, montaña, monte arriba, bueno, te metes a hacer cualquier travesía, te vas a pescar algún spot súper complicado, imagínate, te ocurre algo que tienes que hacer noche, Dios no quiera, pero vamos, te tienes que apañar como sea. Un mecherito para hacer fuego es algo primordial que os recomiendo que llevéis. Vale, estas dos son las dos partes frontales, aquí como veis también tiene un pequeño compartimento para poner algún tipo de documentación, ya que es muy planito, y vale, seguimos, vamos con la parte de los lados. Aquí tenemos una botellita de agua, porque siempre para tener la mano, pues si nos entra a sed, pues la tenemos aquí, y en el otro lado, como os comentaba, tengo lo que es la báscula, una báscula para pesar los peces, también la tengo a mano, para sacar algún pez, pesarlo rápido, y ya está. En esta báscula, en un principio venía sin la pincita esta de aquí, venía solo lo que es el hierro este, lo que pasa es que estar cogiendo los peces de la gaya, pues bueno, prefiero cogerlos de la boca, y por eso me compré esta pincita, que lo que hace es, tú la abres, metes lo que es la boca del pez aquí, y luego la cierra, y esto no, vamos, esto lo cierras y ya el pez de ahí no se mueve, no se abre por nada, hasta que no la abras tú, es algo muy útil, y te evitas hacerle cualquier tipo de daño al pez. Luego, esto no viene con la mochila, pero me lo he puesto yo así, aquí llevo lo que son las gafas, la funda de las gafas, por si las quiero guardar, o para tenerlas a mano también, las llevo aquí arriba, como viene con un enganche, las engancho aquí, en la asa esta, para coger la mochila, y de ahí ya no se mueve, algo también para no perderlo, principalmente. Bueno, seguimos, vamos a abrir lo que es la mochila y ver el contenido que tiene dentro. A ver, empezamos por esto de aquí, que es algo muy importante y que he estado haciendo últimamente. En vez de llevarme lo que es una caja grande de señuelos, lo que he hecho es, la cajita esta de McBite, la McTank, la Free XL, es hacer una selección y meterlos aquí, y aquí llevo unos 10-12 señuelos, que me caben perfectamente, aún me sobra algo de espacio, y no llevo todo, pues, con el arma toste, que es la caja esa grande, aparte del peso que tiene, no creo que use, por mucho que quiera, no creo que use todos los señuelos. Está claro que te puede ocurrir cualquier cosa y estén picando a una cosa o a otra, pero dependiendo de cada temporada, tengo unos señuelos que siempre me funcionan, hago una pequeña selección, gear bites duros, paseantes, hago un tipo de swing bite, y ya está. Me cabe todo aquí, y así no cargo en exceso la mochila. Esto por una parte. Luego, otra cosita que también va muy bien. Esta cajita, esta cajita me he enamorado de ella. Es la McBite, McTank, la Chest XL. Es una cajita que la uso para todo tipo de montajes especiales, ya sea Neko, ya sea Wacky, anzuelos plomados, shaky heads, todo ese tipo de montajes especiales, pues, lo llevo todo aquí, perlitas para Carolina, topes, de todo, de todo, de todo, de todo. Esto lo tengo bien organizadito aquí. Si no habéis visto el vídeo de la cajita esta, que es muy interesante, bueno, y de la Free también, os lo voy a dejar aquí arriba, por si le queréis echar un vistazo. Son unas cajitas que están muy bien, a ver, tienen un precio un poco elevado, pero, la verdad, en comodidad, yo estoy encantado. Una cajita que va muy bien también. La Chest XL. Seguimos. Por otra parte, aquí llevo todo lo que es el tema de las baterías para grabar, lo que es la batería de la cámara principal y de las GoPro. Lo llevo todo aquí, que también siempre viene conmigo. Luego, seguimos con otra selección. Esto no es nada más y nada menos que una, como un pequeño, una pequeña bolsita con cierre de estos de zipper rápido, que lo que hago es poner aquí todos los señuelos que sean con pala. Underspin, charters, buffers, spinners, lo llevo todo aquí y así no lo llevo mezclado con lo otro. Siempre que busco algo de pala, vengo aquí directamente y ya lo tengo. Es algo también que si haces una selección de 4 o 5 spinners, no las vas a perder en, vamos, creo yo, ni en una jornada ni en 4. Seguimos. Otra cosita muy interesante. Una cajita pequeñita de jigs. Aquí llevo fútbol jigs, swing jigs, jigs para hacer un poquito de flipping, para meter en coberturas y demás. Lo llevo todo aquí. Tienen como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 compartimentos, o sea, 7 y 7, 14. Me da para 14 jigs, que para una jornada me sobra, la verdad. Y lo llevo todo organizadito aquí por colores, tamaños y formas. También muy útil. Lo dejo ahí, ya está. Seguimos, seguimos, seguimos. Otra cosa súper importante y este tip os lo aconsejo que lo hagáis porque va muy, muy bien. No se trata de otra cosa de compraros unas bolsitas, ¿vale? Son unas bolsitas de cremallera que son de diferentes colores y lo que hago con ellas es, dependiendo del color, pues los separo por, por ejemplo, cangrejos en un lado, lombrices en otro, hierbáis blandos en otro. Y así, cuando vaya a buscarlo, pues tengo solo que coger el color y ya sé que es ese tipo de señuelo. Para no llevarme lo que son 4 o 5 bolsas de estas, lo que hago también es hacer una selección. A lo mejor hago una selección de hierbáis blandos, de 3 o 4 paquetes de hierbáis blandos. Lo pongo aquí, luego 3 o 4 de lombrices y como mucho me llevo, pues eso, dos bolsitas y voy mezclando entre lombrices con grejos, lleves blandos, sencos, cositas así. Así lo tengo súper organizado y cuando quiero buscar algo, lo tengo a mano y sé dónde está. Algo que también súper importante. A todo esto también os voy a dejar el enlace de estas cositas, lo voy a dejar todo abajo en la descripción. Todos los enlaces que encuentre, ya sea de la mochila, de la pinza de la báscula, de las bolsitas. Estas creo que están en Amazon, son súper económicas y hacen una función pero brutal. Ya os digo yo que la verdad vale la pena por tenerlo todo organizadito. Vale, a ver si queda algo más. No, la verdad es que no queda nada más. Aquí en la mochila, no sé si lo podréis apreciar, pero a ver que quite esto. A ver, tenéis lo que son compartimentos con cremalleras, compartimentos pues individuales, laterales también, por si queréis guardar cositas y así lo tenéis todo bien organizadito. Es una mochila, como os comentaba, que es súper útil por todos los compartimentos que tiene y hace ya un añito o cosa así o menos de un año, hará cosa de seis meses o un poquito más que la tengo y estoy encantado, encantado con ella. Aparte en la parte de atrás vienen como unas espumas para que sea más cómoda a lo que es al ponértela, si llevas peso y demás, tanto en la parte lumbar como en la espalda en sí. Y aquí viene otra cremallera, vale, otro compartimento que es por si quieres meter un portátil. Aquí te cabe un portátil perfectamente, en esta parte de aquí. La verdad es que muy guay, muy guay la mochilita. Otra cosita que nos he comentado que también viene con la mochila es como una riñonera, vale, una riñonera que también te la puedes poner, que va por aquí dentro y se queda, pues la puedes usar o sola la riñonera o también con la mochila, va por dentro y se queda pues toda una pieza. Bueno chicos, ya me estoy quedando sin luz, no sé si estaréis viendo bien lo que es la imagen, supongo que sí, pero ya me estoy quedando sin luz. Y bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy, espero que estos tips os ayuden o bueno, si no conocíais ciertas cositas, ya sean las cajitas o las bolsas estas para organizaros lo que son el tema de señuelos, es algo que funciona muy bien, vale, muy bien. Y la mochila es una pasada, como habéis visto. Espero que os haya gustado el vídeo, si os ha parecido interesante, como siempre, os pido nada más y nada menos que un like, solo un like, y ya está. Me podéis dejar alguna duda que tengáis aquí abajo en el apartado de comentarios y poco más. Yo me despido aquí y nos vemos a la próxima. ¡Ay, no llego!